El mundo entero se ha conectado a internet y lo hemos conectado en todas las facetas de nuestra vida desde la faceta social que las mismas personas para su día a día están utilizando internet hasta el mundo de los negocios en la administración pública hablamos de la medicina hablamos de los coches conectados hablamos del humano conectado hablamos de la democracia por medio de sistemas electrónicos etcétera la tecnología está en todas las facetas de nuestra vida y por tanto los riesgos o el impacto que puede tener un fallo de seguridad o un ataque deliberado contra cualquiera de estos sistemas que estamos utilizando en nuestro día a día puede ser muy peligroso todo el mundo ha tomado conciencia de que hay que tener ciertas precauciones y que no podemos volcar toda nuestra vida en el mundo digital sin tomar medidas de seguridad que nos ayuden a protegernos ante posibles incidentes y eso ha llevado a que cada día más las necesidades de ciberseguridad se van expandiendo cosas como proteger los sistemas de informáticos de un vehículo que hace años no era algo pensable no existía una industria alrededor de ello pues hoy en día es parte fundamental pero lo podemos llevar a muchos sitios no a las pequeñas empresas proteger los sistemas de los hospitales donde las máquinas que atienden a los enfermos están controladas por sistemas informáticos etcétera no todo esto ha llevado a que la ciberseguridad sea algo muy importante en la agenda de las personas de negocios de las empresas e incluso de los políticos nosotros en telefónica somos una pieza clave para el mundo de internet somos una de las mayores redes que dan soporte a internet decimos que somos una online telco porque formamos parte de la vida de la de la vida digital de las personas si nosotros dejamos de dar servicio inmediatamente muchas personas se ven afectadas en su día a día no damos soportes a la regla a las redes de conectividad que controlan las flotas de vehículos de muchas empresas damos servicios de acceso pues para el mundo del vídeo no la televisión el ocio el entretenimiento etcétera para nosotros la seguridad ha sido algo muy importante desde siempre internamente la seguridad es algo que no que nos ha preocupado muchísimo no y toda esa experiencia que nosotros hemos generado internamente por esa necesidad que teníamos de protegernos nosotros pues se ha convertido en la creación de una unidad de ciberseguridad muy importante que si le ven paz donde no sólo estamos llevando los servicios de ciberseguridad que nosotros hemos aprendido y que nosotros utilizamos que son útiles sino que estamos poniendo la potencia de la red para dar servicios de ciberseguridad desde la red por eso para nosotros es tan importante llevamos un balanceo entre lo que consumimos internamente como una empresa de telecomunicaciones como los servicios de seguridad que damos para nuestros clientes muchos de ellos también en las redes de comunicación o en las redes de acceso que utilizan ellos en el mundo de la de la ciberseguridad vamos avanzando poco a poco no ya parece que el mundo de la seguridad preventiva donde estábamos desarrollando herramientas de de protección pensando en que podemos evitar los ataques pues es un mundo maduro no ya se han desarrollado durante muchos años tecnologías en ese aspecto el segundo mundo de la segunda gran ola de la de la ciberseguridad fue la lo que decimos nosotros la detección las empresas que ya asumen que no van a poder evitar todos los ataques y que empiezan a invertir en bueno vamos a ver cómo detectamos que estamos bajo ataque vamos a ver cómo detectamos que estamos teniendo un problema de seguridad en nuestra en nuestra empresa y el tercer el tercer nivel de madurez o la tercera oleada es cuando las empresas empiezan a pensar cómo vamos a responder en el caso de que tengamos un incidente de seguridad cuál va a ser la respuesta cómo hacemos que nuestro sistema informático sea resilience que soporte un ataque que además tenga éxito en todas esas tres capas están creando tecnologías lógicamente la capa preventiva ya es más madura y hay un montón de herramientas en la capa de detección pues también estamos hablando de entornos más o menos maduros con un montón de buenas tecnologías y en la capa de respuesta de donde se están apareciendo más startup no el caso de counter craft es una startup que nosotros hemos invertido a través de guaira que está en esa en esa capa y en esas tres en esas tres oleadas son esos tres niveles de madurez en cuanto a la seguridad pues encontramos un una nueva vuelta de tuerca con las nuevas tecnologías que están apareciendo el machine learning que ya es algo maduro y está ya metido y aplicado dentro de las empresas de seguridad pues hemos visto cómo se ha ido aplicando a esas diferentes a esas empresas que están haciendo productos en esas tres áreas y ahora tenemos pues cosas como la inteligencia artificial el mundo del iot y etcétera no que ya van a generar una nueva generación de tecnologías de seguridad que iremos aplicando a cada una de esos de esas áreas la explicación a por qué hay tantas soluciones de emprendedores en este área es precisamente por esto no cuando aparece una nueva tecnología disruptora como es el caso de la inteligencia artificial y los cognitive services que tenemos hoy en día donde por medio de de servicios cognitivos es muy fácil pues hacer visión artificial y reconocer una cara a reconocer la edad de una persona o por medio de un servicio cognitivo es fácil reconocer el habla saber la biometría el sentimiento está enfadado si está triste si tiene una determinada edad etcétera pues se abren un montón de posibilidades que unido al deep learning y a los nuevos sistemas de machine learning los nuevos algoritmos etcétera todos con la potencia de la cloud y tan y tan abaratados pues a los emprendedores se les eclosionan las las neuronas y se le ocurren un montón de nuevas soluciones disruptivas y por eso están apareciendo todas estas empresas no además hay que tener en cuenta que los atacantes también evolucionan su forma de atacar y están están creando ataques disruptivos no es necesario responder con la misma disrupción a la hora de proteger los sistemas y defenderse contra los ataques de tal manera que se genera un caldo de cultivo en un círculo virtuoso que lleva a que aparezca tanta y tanta empresa en este nuevo área